¿Qué es la educación y la educación? Pero es importante que se dé lugar al debate, ha habido cuatro temas que se han tratado con bastante detenimiento de las limitaciones del caso por los distintos candidatos que han sido invitados y creo que esto le da un nivel interesante a la campaña porque estamos cansados de debatir sobre cosas secundarias, este debate programático no ha habido tiempo, resulta que ahora recién está empezando prácticamente la campaña, faltando 30 días y es importante que esto se dé, se profundice y se difunda. Y ojalá los estudiantes de acá, de esta universidad puedan profundizar ese debate y decir, bueno, alcanzar también ellos sus sugerencias, porque las reformas educativas tienen que hacerse con participación de todos. Justamente la legitimidad de la ley de educación que tenemos es fuerte y la riqueza de la misma es porque fue una ley consultada, fue la primera ley en el Congreso que se consultó de manera ciudadana. Entonces creo que esta costumbre de consultar las leyes debe proseguir y deben participar todos los colectivos en este debate tan importante que nos compete a todos. Gracias.